Seguimos con más de Acción 10 en la mañana, la epidemia global de gripe aviar ya golpea en la Antártida y es que se ha encontrado a cientos de elefantes marinos muertos. Y según investigadores, se teme que pueda provocar un mayor desastre ecológico si el virus alcanza a las remotas poblaciones de pingüinos. En la siguiente nota, Moisés García te comenta más sobre este tema. La gripe aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a aves silvestres y de corral. Desde que comenzó ese brote, millones de aves marinas y decenas de miles de mamíferos pingípedos han muerto en todo el mundo a causa de esta enfermedad. Por ello, la muerte masiva de elefantes marinos del sur está causando alarma y asombro en el mundo. Hasta el momento, las pruebas han confirmado la muerte por gripe aviar en ocho lugares de la Antártida y se sospecha específicamente de esta enfermedad, con confirmación de las pruebas aún pendientes en otros 20 lugares donde han muerto otras especies como gaviotas y págalos. Se han confirmado casos a 1.500 kilómetros al oeste de Georgia del Sur y en las Islas Malvinas. Hasta ahora, no se ha registrado ningún caso en Antártida continental, pero se teme que el patógeno circule allí los próximos meses a medida que las aves se desplacen. La preocupación aumenta y es que los pingüinos empiezan a agruparse al iniciar temporada de cría y ese estrecho contacto los hace especialmente vulnerables. Si el virus empieza a causar mortalidad masiva en las colonias de pingüinos, podría suponer una de las mayores catástrofes ecológicas de los tiempos modernos, según investigadores. Las graves consecuencias que esto podría ocasionarle al ambiente en la región está provocando una investigación exhaustiva, puesto que muchas especies de la Antártida no se encuentran en ningún otro lugar. Moisés García, Acción 10.